Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Ana, bienvenida a Proyecto Co, es un placerazo contar contigo hoy en este episodio. Un placer Ana, muchas gracias por la invitación. Eres abogada y emprendedora social, italiana de origen y global de corazón. Eres madre, activista y tienes una visión de la realidad y de la economía muy humana. Además eres cofundadora de Purpose Latam, una ONG chilena fundada como capítulo latinoamericano de la organización internacional Purpose, desde donde promovéis formas innovadoras de hacer empresa para asegurar el propósito de la empresa en largo plazo. Se me vienen a la cabeza términos como propósito, poder, capitalismo, empresa, dinero, emprendimiento y ahí la pregunta que me surge es ¿qué significa para ti la propiedad? Porque me parece que la propiedad puede ser clave a la hora de unir todos estos conceptos. La propiedad es, bueno, yo soy abogada, tú sabes, tengo como mi punto de partida que viene técnico, jurídico, entonces veo la propiedad como un conjunto de derechos que incluye por un lado los derechos de voto, entonces el poder, el control de una empresa y por el otro lado los derechos económicos, entonces el derecho a recibir las utilidades de la empresa o el precio de una venta de la empresa y bueno, pero todo esto, o sea, este modelo de propiedad normalmente lo tradicional une estos dos derechos en la misma persona y esto refleja algo más profundo que un concepto de un concepto de empresa o un concepto de modelo económico donde el dinero compra el poder y con el poder yo puedo extraer el dinero de mi empresa. Entonces la propiedad de cómo el ADN de la empresa es donde encontramos los incentivos que de verdad mueven esta fascinante y tan importante herramienta que es la empresa y muchas veces como emprendedores tenemos algunos modelos preestablecidos por ley, entonces yo voy a notaría y no le doy mucha vuelta, pero estos modelos reflejan esta lógica donde donde hay una ecuación entre el dinero y el poder y donde la empresa es una cosa de propiedad de los dueños que pueden hacer cualquier cosa con ella. No sé si se entiende así desde lo jurídico llevado pero a un concepto más profundo de lo que significa la empresa, del concepto de empresa. Sí, lo que yo he entendido, porfa corrígeme, es que al final la empresa se convierte en una herramienta más para mantener este sistema utilitarista, o sea se convierte independientemente de que se conforme por personas y por lo tanto tenga como, esté impactando directamente en la vida de las personas que la componen, porque al final la empresa es un organismo vivo, que cada persona que conforma esta empresa tiene una visión, unos valores, un propósito, es un ser vivo y por lo tanto la empresa en sí también es un organismo vivo que evoluciona y que tiene un propósito que llevar a cabo, que las personas que conforman la empresa comparten, se vuelve de alguna manera una herramienta estática para ser utilizada para lograr la propiedad, el control, el poder y el dinero. Eso sí, o sea, en la estructura básica, en lo que dice la ley, la empresa es como un auto que en vez de apuntar al destino del viaje o el propósito, ¿no? Apunta a la bencinera, donde la bencinera es el dinero, o sea eso, no sé, una inversión, una ronda de inversión o las utilidades, podemos, como en la metáfora, verlo como los reportes trimestrales, pero tenemos un sistema que en vez de direccionarte hacia el propósito, de dirección hacia la bencinera. Entonces, de esta forma es difícil llegar, llegar de verdad, como mantener la orientación hacia el propósito. Pero, bueno, afortunadamente, y esto como el modelo establecido por ley, después, claro, o sea, igual un fundador o una fundadora puede hacer las cosas de forma diferente, ¿no? O sea, puede tener una empresa tradicional y mantenerla, pero enfocada al propósito, porque al final las empresas son las personas que las hacen, no solamente el fundador o la fundadora, sino que también todos los colaboradores y toda la otra parte interesada. Entonces, hay claramente la posibilidad, y tenemos muchos valiosos ejemplos de empresas que tienen una propiedad tradicional, pero que están enfocados hacia el propósito. Pero, en todo este emprendimiento, sí están bajo riesgo de que haya algún evento en el cual esa persona que están cuidando el propósito ya no puedan hacer. Entonces, ahí es donde uno había pensado en este tema de la propiedad. De verdad es importante. O lo piensan demasiado tarde, cuando ya entregaron, por ejemplo, el control, la propiedad a un inversionista lejano. Eso es un temón. Eso me parece un temón, ¿no? Porque existe todavía este, lamentablemente, este sesgo, ¿no? Que tenemos muchos emprendedores, que al final también es un juego de poder. De que yo, como emprendedora, al principio, pues, suelo tener el apoyo económico de Friends, Family and Fools, ¿no? Luego ya, está como la trayectoria del viaje bien escrito y todo el mundo como que va siguiendo el viaje sin cuestionarse un poco por si esto es correcto o no es correcto para mí, ¿no? Tenemos la idea de que tenemos que bajar fondos. Entonces, aquí es cuando empieza el tema este, este juego de poder de, vale, yo soy empresaria y quiero llevar a cabo mi propósito y necesito este dinero. Pero entonces, conseguir este dinero se vuelve el objetivo principal porque lo necesito para llevar a cabo mi propósito. Lo que pasa es que luego, a veces, muchas veces he visto que logro esta financiación, pero esta financiación viene atada a ciertos valores y ciertas maneras de hacer las cosas que a lo mejor no van de acuerdo con mis valores. Y ahí es donde entra como la primera transacción, donde yo, por primera vez, como empresaria, me vendo pensando que este es el camino necesario y el único camino para que yo pueda luego conseguir mi propósito, ¿no? ¿Cómo ves esto? Y que desde la Purpose Foundation tenéis un montón de conocimiento y un montón de casos. ¿Qué podría yo hacer como emprendedora que voy a pasar por una ronda de financiación? ¿Cómo puedo asegurar que esta propiedad vela por el propósito? Más allá de mí. Claro. Sí, ese es un temazo. Y claro, cuando entran inversionistas, bueno, en muchos casos, como nos dejamos también guiar por ello que saben que ha pasado a través de varias rondas de financiación y guiar también por la narrativa dominante, ¿no? De startup a crecimiento exponencial, ronda de financiación por cantidad de billones y billones. En muchos casos como que el impacto igual replica lo modelo, la estructura, el sistema que está a la base del hipercapitalismo, llamámoslo, lo Silicon Valley, buscando, no sé, unicornios sociales, animales muy exóticos que no existen en la realidad. Y lo primero que uno puede hacer es informarse bien, o sea, entender bien qué significa la propiedad, cuál es el costo del capital. O sea, si yo entrego, o sea, uno podría pensar, bueno, esto es más barato de la deuda, porque al final yo entrego simplemente mis acciones y no tengo que pagarle interés y ahí ya tengo la inversionista. Pero hay un costo del capital en equity, entonces en acciones, que es muy alto y puede también en algún momento sacrificar, llegar a sacrificar mi propósito. Entonces hay que entender efectivamente lo que estoy firmando en este acuerdo de inversión y entenderlo bien, porque lo que vemos es que también lo que hacemos los abogados, también trabajamos con modelo preestablecido. Decir, no, bueno, este es el camino de las startups, entonces anda tranquila por allá y no te preocupes. Pero entonces el desafiar esto requiere, primero que todo, informarse y ver ejemplos de startups que lo están haciendo de forma distinta, utilizando herramientas de inversión distintas, buscando inversionistas que de verdad tienen una mirada más abierta y desarrollan fórmula que están entre la deuda y el equity, las acciones, donde lo que recibe el inversionista, o sea, el retorno para el inversionista, no es derivado por una venta de tu empresa o por su cotización en bolsa, sino que es derivado de verdad de lo que la empresa está generando, ¿no? O sea, ahí se alinean también los intereses de los fundadores de la empresa y de los inversionistas. Tenemos que esta empresa crezca de forma quizás más natural, no tan exponencial, porque los venture capital tienen como un plazo muy corto de tiempo en el cual tú tienes que lograr una valorización muy alta, sino de forma más natural y yo en inversionista voy a recibir un justo retorno. Entonces, estar como bien consciente de lo que estoy entregando y después claramente la decisión de cada uno, el partner, el aliado que tú quieras tener en tu empresa. O sea, me ha llamado la atención dos cosas ahí de lo que estabas diciendo, porque por un lado has mencionado el tema de los unicornios y el tema de las cebras, ¿no? Esto a mí me parecía, yo llevo trabajando en el ecosistema de impacto social, emprendimiento social desde hace como 10 años, y yo veía hace 10 años que teníamos una oportunidad brutal, no sé si 10 años o un poco menos, pero tenemos una oportunidad brutal de crear de verdad un capitalismo más paciente, más tranquilo, donde no tengamos la necesidad de ser estos emprendedores héroes, como todo tan inflado, como todo tan grande, tan tipo astronauta, no sé, que me voy a comer el universo. Que al final es una inflación del ego. Al final el tema de la calidad de vida y del bienestar personal y del bienestar de las personas que trabajan contigo, tanto tuyas como emprendedora social, como de tus colaboradores, de las personas en general, ¿no? O sea, está clarísimo que eso es primordial y se nota que esto va teniendo como una importancia cada vez más grande. Yo esto lo asocio directamente a lo que acabas de mencionar antes de las cebras y los unicornios, que ahora te voy a pedir que nos lo expliques mejor, ¿no? Pero al final va de la mano, porque si uno se pone objetivos de estos que están, completamente alejados de lo que puede ser humanamente posible o solo se pueden lograr si te pegas tus no sé cuántas horas de trabajo diarias, ¿no? Te quemas, pues al final eso es inhumano y no es sostenible, ¿no? Entonces vemos como el sistema que nos habíamos creado y creído nos llevaba en esta dirección, que los unicornios todavía siguen teniendo un buen momentum y lastimosamente hemos llegado a intentar replicar en el ecosistema de impacto estos modelos que son completamente inhumanos, ¿no? Y me parece que hay una desconexión y una incoherencia muy fuerte porque cuando hablamos de impacto social realmente estamos poniendo en el centro a las personas y al planeta, ¿no? Entonces me gustaría escuchar tus reflexiones con respecto a esto, por un lado y por otro lado también que nos cuentes un poco la diferencia desde tu punto de vista de las cebras y de los unicornios para aquellos que todavía no conozcan estos conceptos. Sí, muchas gracias por tus reflexiones. Bueno, yo pasé por, o sea, en mi vida, en mi camino profesional, pasé también por un unicornio cuando todavía estaba trabajando en Berlín y todo el viaje, ¿no? Hacía ser ese animal mitológico, partiendo desde una startup chiquitita, ronda de inversión, éxito, venta, cotización en la bolsa, tocar la campana, celebrar, mega fiesta, ya todos felices, bacán, lo pasé súper bien. Pero al final el resultado es como una empresa esclava del mercado, del valor de las acciones, una empresa sola, o sea, el unicornio está solo, entonces está comiendo la competencia al final, entonces eso va hacia también una concentración del mercado que está en contra de lo que quiere el capitalismo, además, entonces como una perversión del capitalismo misma. Y todo en la búsqueda de ser un unicornio, que es una empresa, para aclarar eso, valorizada en más de mil millones de dólares, ahora creo que hay animales aún más exóticos que tienen valoraciones aún más altas, pero bueno, quedamos con lo unicornio que ya es suficiente. Y bueno, y ahí cuando tú estás en el mercado, ahí todavía, lamentablemente, lo que valen son los números. Y mucho menos como la persona, aún menos el planeta. Entonces, hay como una, sí, una, como decías tú, como son empresas bien lejos de lo que es el ser humano, también del valorar el trabajo de todo el conjunto que es la empresa, de repente como que se juega entre como estos fundadores héroes y los inversionistas y como todo, pero atrás de esto, como hay mucha persona trabajando en eso, hay como otra parte interesadas, comunidades impactadas. Entonces, igual es una visión muy limitada y, como decía, muy eco, enfocada de empresas, que para mí, empresa es un grupo de personas, es una forma bacán de colaborar. ¿Bacán, bacán significa? Bacán, es chileno. Yo soy italiana, pero hablando chileno... No, fantástico, fantástico. Genial. Guay, genial. Sí, sí, sí. O sea, yo adoro las empresas. O sea, creo que tienen un potencial increíble. Son los actores más relevantes en generar los problemas y resolverlos, ¿verdad? Entonces, veamos por este lado de resolver los problemas, ¿no? Y, bueno, y por el otro lado, y, bueno, y lo unicornio, ¿cómo funciona? Van por ronda de inversión. Entonces, recaudan mucho, mucho capital. Bueno, tenemos también casos públicos, como WeWork, donde después este capital está mal gastado. Y, bueno, casos muy eco. Muy eco, muy loco. Hasta, claro, y el objetivo en esta... O sea, yo estuve en esta carrera y el objetivo es llegar a la ronda siguiente, llegar a la ronda siguiente. El objetivo es el... Después, tú te cotizas la bolsa, el objetivo es uno de los próximos quarterly reports, los reportes trimestrales. Entonces, número, número, número. Y por el otro lado, hay empresas... Bueno, antes, zoológicos de la empresa, hay las cebras, que son animales que normalmente andan en grupo. Entonces, bien colaborativos, que no quieren ser lo único en el mercado, sino que les gusta que haya otra cebra ya andando, con la cual se puede colaborar, y que buscan crecer, pero de forma más orgánica, más natural, ¿ya? Entonces, y buscan, por supuesto, resolver problemas, necesidades de la persona y del planeta. Entonces, tienen un gran enfoque en el propósito. Y eso, después, hay otros animales más. ¿Ah, sí? ¿Qué más animales hay? He descubierto que hay los camellos. No aspiran a crecer mucho, sino que es como una visión de lo que la empresa genera, andan y se desarrollan. Entonces, no buscan capital externo, sino que su propio trabajo andan desarrollando. Después, bueno, los animales también dependen mucho del rubro en el cual uno está. Hay rubros que necesitan más capital para avanzar, otros menos. Entonces, igual, es buena la variedad de animales. Totalmente. ¿Y en purpose qué sois? ¿Cómo lo digo? ¿Digo purpose o purpose? ¿Cómo prefieres? A la inglesa, a la española, purpose también. Y bueno, dicen. ¿Purpose? ¿En purpose qué sois? En purpose, bueno. Nosotros somos una red de organizaciones que están en Europa, especialmente como en Alemania, pero desarrollándose también en otros países. Estamos en Estados Unidos y, bueno, yo estoy en Chile cubriendo un poco o Latinoamérica o Iberoamérica también, porque de repente igual me conecto con emprendedores españoles. Y lo que hacemos es inspirarnos, difundir, facilitar el camino de las empresas hacia modelos de propiedad, gobernanza y financiamiento que le permitan estar enfocada en el propósito e independiente. Y esto a partir de dos principios básicos que inspiran nuestro trabajo con las empresas, no solamente empresas, también otras organizaciones también de la sociedad civil que tienen estos temas de poder, control, etcétera, etcétera. Los dos principios son el principio de la autodeterminación, donde el control se mantiene, entonces, la mayoría de los derechos a voto, volviendo a lo que es la propiedad en términos jurídicos, el control, el poder, se mantiene en persona estrechamente conectada con el propósito, con la misión, persona, pueden ser personas o que trabajan en la empresa misma o que están vinculadas por su experiencia, pero que no tienen un interés a maximizar las utilidades en el corto plazo. Entonces, hay una división entre el control y el incentivo financiero. Entonces, el control de esta empresa no se entrega a inversionistas lejano o al mercado, sino que permanece cercano a la misma y a su comunidad. Y, por el otro lado, el principio de la orientación al propósito, el lucro al servicio al propósito, donde el dinero no es el fin, no es el destino de nuestro viaje, sino que es el combustible, un medio para lograr el fin. Por supuesto, necesitamos dinero para avanzar, que eso sea de inversión o de utilidades, pero en esta empresa la mayoría de lo que se genera se reinvierte en la misma, en el desarrollo del negocio, en innovación, en los colaboradores, en las comunidades, se dona, por supuesto, se remunera también al capital, pero de forma no extractiva, normalmente poniendo, por ejemplo, un techo de retorno también, y bueno, y ahí hay distintas formas como de hacer eso. Pero alrededor de estos dos principios se desarrolla nuestro trabajo, donde hemos visto, hay muchos desafíos, como ya estamos hablando, en implementar estos dos principios en el ADN de las empresas, para que estén como allá o para siempre. Primer desafío es la falta de información, de educación, la narrativa que te lleva hacia otro lado, entonces una parte de nuestro trabajo está enfocada en difusión, inspiración, historia, modelo, etc. La segunda parte como apoyo a la empresa, entonces, eso se puede hacer a través de un proceso ad hoc de asesoría o a través también herramienta open source que desarrollamos para que puedan ser a disposición de todo lo los emprendedores. Y el tercero es la falta de capital, entonces ahí igual, se desarrolló todo vehículo de inversión, uno para startup, otro para empresas más maduras que invierten de una forma respetuosa de estos dos principios y claramente también coinvierten, entonces no lo hacemos solos, sino que inspiramos, conectamos, trabajamos junto con otro inversionista para generar, para que no sea tan difícil encontrar capital de este tipo para una empresa. Entiendo que en el tema del posicionamiento de la difusión son todos los casos de éxito que tenéis en vuestra página web que me parece flipante, o sea, Ecosia, ShareTribe, algunas otras grandes, como por ejemplo el caso más sonado de propiedad compartida. De Patagonia, sí, bueno, esto, claro, propiedad compartida, mira, todavía no hemos encontrado un nombre bueno, bueno, bueno en español, como que hablamos de repente de propiedad compartida, propiedad responsable, consciente, pero en inglés el término es steward ownership, donde hay esa figura del steward o del custodio que es distinta de los dueños, o sea, es un propietario que pero como se hace cargo de custodiar el propósito con una mirada de largo plazo. Y bueno, y hay distintas, tú mencionaste algunos casos y cada uno de estos casos tiene igual una estructura de propiedad y gobernanza distinta porque cada empresa es diferente, hay empresas que tienen una cultura más horizontal, holocrática y ellos quieren involucrar en el control, por ejemplo, todos los colaboradores. Hay empresas que son más tradicionales o están en etapa, no sé, muy temprana y el control tiene que quedarse con los fundadores. Hay empresas como Patagonia, por ejemplo, que el año pasado pasó a ser una empresa de Stuart Ownership donde tenemos una empresa más establecida que tiene una valoración, creo que alrededor de los 3.000 billones fue valorada y su fundador, una persona inspirada claramente, a sus 80 años que dice ¿qué hago con esta empresa? No la quiero vender, no la quiero potizar en la bolsa porque sé que esto pudiera en algún momento perjudicar mi propósito, o sea, lo tenía claro, no pudiera, puede, o sea, lo va a perjudicar. Y buscó otra forma de hacerlo entregando, bueno, dividiendo los derechos económicos de los derechos políticos, entonces, el control del dinero, los derechos políticos, lo entregó como a un trust de propósito, entonces, como un fideicomiso, pero conectado con el propósito, donde hay toda una estructura de gobernanza que asegura que el timón esté de verdad enfocado al propósito de Patagonia y por el otro lado, los derechos económicos, o sea, después de la reinversión en el negocio y todo, van a una fundación sin fines de lucro que tiene como propósito acciones para el cambio climático y toda la protección del medio ambiente. Entonces, este es como un caso icónico, pero hay mucho más de empresas también, más chicas que han de verdad anclado el propósito en su ADN desde el inicio y también, bueno, a mí me gusta mencionar el caso de Kosia que su fundador dijo, también para proteger a la empresa de mí mismo, o sea, si me llega una oferta de Google de no sé cuántos millones y quizás estoy en una etapa en mi vida que quizás me ha pasado o me estoy volviendo loco, no sé, como que demasiado frágil una estructura que dependa solamente de mí. Y Escocia es mucho más, son mis colaboradores y son todos los usuarios, o sea, es un movimiento y la estructura tradicional de propiedad no le hacía sentido para esto. Y Escocia, bueno, ya como logró, especialmente en Europa, pero lo está haciendo también en otros lugares del mundo, crecer, crecer mucho y con todas las utilidades que genera, planta, árboles y apoya proyectos de reforestación con comunidades locales en el mundo. Y Ana, ¿cómo lo hicieron ahí? Porque creo que esto está muy interesante también para hacerlo bien desde el principio, porque realmente ahí logras plasmar la filosofía o como este abordaje más humilde del emprendedor o la emprendedora compartiendo con todas las personas que forman parte del movimiento, porque al final una empresa o una organización quieras que no, pues es un movimiento. Toda persona involucrada tiene una función y serán diferentes las funciones, pero me parece que es como muy responsable reconocer la función de los diferentes actores que forman parte del ecosistema empresarial de esta empresa en concreto. Entonces, ¿cómo lo hizo Escocia? Bueno, Escocia fue casi uno de los primeros casos que tomó Purpose en Alemania y aplicando una estructura que le llamamos Golden Share, acción de oro, acción de veto, donde funciona así la propiedad, primer que todo, distinguimos en acciones con derecho a voto y acciones con derecho económico. En este caso, las acciones con derecho a voto están en los dos fundadores, pero ellos no tienen derecho económico. Entonces, solamente el control se mantiene en los fundadores y hay un consejo de sucesión que asegura que en el momento en el cual ellos salgan por cualquier razón, haya un consejo que involucra distintas partes, que decida quién son los siguientes stewards más aptos para que esto siga y prospere en el tiempo. Por el otro lado, bueno, todas las utilidades se destinan a proyectos de reforestación, entonces podemos decir al mundo, a los bosques. Y hay, pero un último detalle y ahí es la acción de oro, porque lo que puede pasar es que, por ejemplo, llega Google, yo tengo acciones, yo fundador tiene acciones solamente con derecho político, pero lo que puedo siempre hacer es cambiar los estatutos y volver a tener acciones con derecho político, derecho económico y vender la empresa. Entonces, igual de nuevo depende de mí, o sea, yo tengo todo el poder para cambiar esta estructura. Entonces, lo que hizo Ecosia fue entregar una acción de veto a la Fundación Porcos, que tiene su propia gobernanza, que tiene solamente el rol de decir que no a cambio de los estatutos que pudieran perjudicar los dos principios de la propiedad responsable, o que pudieran volver devolver la empresa a ser un objeto especulativo al final. Entonces, la Fundación Porcos ahí tiene ese rol como de cuidar la estructura base y nuestra visión hacia el futuro es que ojalá no tengamos que seguir mucho con esta estructura de acción de veto, que igual complica un poco, porque sería mucho mejor que hubiera una ley por la cual tú andas a la notaría y dices quiero una estructura de propiedad con este tipo y lo puedes hacer sin necesidad de obtener tu propia fundación, tu propio traste, como es Patagonia, o tener que pedir a la Fundación Porcos de por favor tengan ustedes esta acción de oro. Entonces, que sea algo de verdad como respaldado por las leyes con una forma jurídica más simple de hacer eso y en eso estamos por ejemplo en Alemania ¿ya? Entonces más avanzada ahí la conversación con un proyecto de ley también que está siendo discutido y que tiene también el respaldo político. En otros países todavía es más complejo hacer eso se puede hacer o con una estructura de este tipo o con la acción de oro o utilizando fundaciones etcétera etcétera lo que sí recomiendo o sea hay dos tipos de perfiles de emprendedores con los cuales hablo lo que quieren hacerlo a todas costas desde el inicio como que necesito hacer eso o sea me da lo mismo que sea como el primero que hace esto en este país pero lo quiero hacer tratamos como todos y bueno y son emprendedores que igual quizá tienen el tiempo y los recursos para hacerlo porque quizá otros emprendedores le encantan quieren hacer eso pero se encuentran con dificultades de implementación en un momento de su negocio en el cual su negocio todavía está en necesita como toda su energía entonces ahí como nosotros lo apoyamos en como avanzar por lo menos los primeros años manteniendo el control al final a través de la onda de inversión si es que la tiene para que pueda dar el paso después ya sería increíble poderlo hacer para todo de forma simple y es tampoco nuestra misión hacer el camino hacia esta estructura todavía es muy complejo y nuestro rol nuestra misión como cuerpos en el mundo es hacerlo más conocido más accesible más simple y habéis hecho una gran labor que esta es la segunda pata que has mencionado antes para socializar todo este conocimiento porque tenéis un toolkit que está disponible para todos los emprendedores o estará disponible pronto ¿no? Sí exactamente es un piloto lo que hemos desarrollado ahora en idioma español para todos los emprendedores de Iberoamérica y la idea es ponerlo pronto como open source asesible a todo pero primero queremos darle una vuelta recibiendo el feedback de los emprendedores mismos ¿no? Entonces acá si nos escucha alguien que está interesado en recibir este toolkit que al final te entrega como el conocimiento la herramienta consejos para enfrentarte a tu camino si es que necesita levantar capital tenemos una página que es por postlatam y la otra que es por posteconomy que es la más internacional donde igual hay como varios videos o libros o FAQ preguntas frecuentes igual hay herramientas disponibles ya online súper y la verdad que me parece a mí me parece súper inspirador yo soy del tipo de emprendedora del segundo tipo de emprendedora que lo quiero hacer sigo ahí y en cuanto tenga un poco de capital lo vamos a empezar a hacer eso desde luego ¿no? fantástico fantástico acá estamos claro voy a compartir a ti también el toolkit por favor por favor yo tengo una pregunta la última pregunta porque me interesa mucho tu visión de una realidad más justa sostenible y resiliente o de una sí de una realidad porque al final el sistema en el que nos movemos es economía ¿no? o sea está basado en ese ideal entonces ¿cómo te lo imaginas? me lo imagino como algo a escala humana mucha diversidad muchos actores colaborando en los desafíos siendo también más más transparente teniendo una visión de de actores de cambio que no que no son héroes son seres humanos con con distintas opiniones que de repente pueden pueden cambiar creo en la escucha en el respeto en el ser quizá más humilde y como ver más zebra más zebra ahí colaborando elevando el potencial de la de la colaboración porque creo en eso firmemente en combinación con un respeto del del planeta el medioambiente también como actor que tenga sus derechos también entonces nada de fácil pero en eso estamos y cada uno haciendo su parte al final uno se imagina eso bueno como llegamos allá y puede ser frustrante de repente porque nos falta algo y yo que estoy haciendo en mí como chiquitito pero cada esfuerzo se necesita y cada uno con su humildad y con su aporte qué bonito muchas gracias yo comparto yo lo comparto y me parece que realmente cada esfuerzo cada intención cada acción y cada pensamiento que vaya en esa dirección aporta muchísimo aunque sea solo preguntas lo que tenemos yo creo que alzarlas y compartirlas con la comunidad vale la pena porque lo que uno no sabe responder solo seguramente la inteligencia colectiva pueda ayudarnos a llegar a las respuestas y creo que sí que vamos avanzando creo que sí muchísimas gracias Ana por compartir con nosotras y un placerazo gracias Diana un gusto gracias por escuchar este episodio esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com slash proyecto co si te ha gustado califícanos con 5 estrellas déjanos un comentario o compártelo con tu red esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma así que de antemano gracias si tienes preguntas feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast nos puedes escribir directamente a ana arroba efectocolibri.com hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.